Soy Mauro Acurso, Gerente de Desarrollo de Negocio de South Pole para la Península Ibérica y aquí en Corresponsables hablé un poco de cómo las empresas están avanzando en su descarbonización y dentro de las iniciativas o de los pasos para llegar a ser emisiones netas, el famoso net zero, parte de eso es obviamente reducir las propias emisiones de carbono en la empresa, pero también la mitigación más allá de la cadena de valor que es lo que antes se conocía como compensación pero al final es la financiación a proyectos climáticos que reducen o evitan emisiones más allá de la propia operación o de la cadena de valor de la empresa y bueno es parte de la estrategia climática que deben tener en cuenta las empresas para avanzar a hacer emisiones netas.